Bienvenido, padre. Buenas, buenas. ¿Cómo fueron tus vacaciones? Las vacaciones fueron buenas. Cuando vuelvo acá, todo es igual. Ojalá te quedarás un poco más, estarías bien descansado. La plaza estará vacía. Te gustaría mi ausencia, por supuesto. ¿Qué tiene que ver, padre? Estuvimos fuera una semana. Casi nunca volviste. Si nos quedáramos una semana más, ¿te irías? No, comenzaron los exámenes. Nos reunimos en casa de amigos y estudiamos juntos. Puedo imaginar cómo trabajas. Padre, debes estar cansado. Será mejor que pida permiso antes de quedarme. Un minuto, un minuto. Estos no son temas de los que hablar, lo sé. Pero mantente atento, te vigilo. Tus ojos siempre están sobre mí, padre. Qué hermoso es estar siempre juntos. Casi rezaré para que la renovación de su casa nunca termine. Estar contigo también ha sido bueno para nosotros. ¿No es así, Onur? Por supuesto. Pero no hay nada como el hogar, ¿verdad? Bueno, esta también es tu casa. Es la casa donde nació tu esposa. Estoy más feliz cuando están conmigo. Gracias, señor Izan. Igualmente. Bueno, siempre he trabajado en vacaciones. Así dijo Neil. No preguntes, chicos. No se le cayó la tableta de la mano. Bueno, seguía tomando notas. Estaba muy nerviosa. Sí. Las tácticas de distraer a mi padre. Debes reconsiderar la asesina. ¿Tácticas? Papá, le dije a Onur que Mertekin vendría como orador invitado. Sí, sí. Mertekin viene. Estamos muy felices. Cierto. Mertekin. Qué nombre tan raro como el nombre del cantante. En lugar de burlarte del nombre de la gente, mírate a ti en el espejo. O siéntate. Investiga cómo el hombre tuvo un éxito a temprana edad. Tal vez te inspiras un poco. Me encantaría estar en mi propia universidad. Con mi hijo. Pero lamentablemente nuestro vagabundo prefiere ser invitado de honor de las fiestas. Estoy muy seguro de que algún día se mencionará a Selim con éxito, señor Izan. Yo también. Qué va, Onur. A tu buena voluntad, no encuentro palabras que decir. Con su permiso. Selim, por favor, cálmate. Señor Selim Bey puede llegar a ser criticado. Disfruten de su comida. ¿Qué significa eso ahora? Siéntate, no me cabréis. Estoy lleno, papá. Amor, no te enojes. No lo hagas más grande, ¿entiendes? Papá, tómalo con calma. No te enojes, por favor. Tu trabajo es duro, Onur. Muy difícil. Entonces, ¿cuándo terminará la renovación de su casa? Queda poco. Oye. ¿Hm?